Tengo que buscar cómo subir a la parte de la clínica. Básicamente que había falsificado algo para postular un trabajo y yo me quedé así como que, ¿qué? Y al amigo que estaba a su costado le dije, ¿sabes que es un delito, cierto? Hola, buenos días. Este semestre que viene voy a estar enseñando en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y como parte de me toca hacerme un examen médico. Así que ahorita voy a ir al lugar donde nos indicaron. Son las 7 y 15 am. Mi cita todavía es a las 8 am. Según Google Maps estoy a 40 minutos, así que yo creo que sí voy a llegar a tiempo. Pero bueno, ya veremos. Voy a entrar de frente a la Panamericana y de ahí voy todo, todo hacia el norte y pues debo llegar en 40 minutos. ¡Vamos! Ok, yo nunca he manejado a las 7 de la mañana en Perú, creo. Y no sabía el horrible tráfico que había. Son las 7 y 37 y creo que solo me he movido como 15 cuadras desde mi casa cuando generalmente solo hago en, no sé, 2 minutos o 5. Así que bueno, veamos si llevo a tiempo. Solo para que vean un poquito el tráfico y con la justa así nos movemos de poquito a poco y bueno, en la Panamericana y ni se mueve. ¡Ay, ya se está moviendo! Mucho, mucho más tarde. Ya voy a llegar. Son las 8 y 10. Todos los estacionamientos están llenos, entonces me dijeron que entre por ahí, que tienen un estacionamiento especial. A ver... Me dijeron que era por acá, pero no veo nada. ¿Dónde estoy? ¡Me perdí! Resulta que el estacionamiento estaba literal a la vuelta de la esquina, justo ahí. Es una puerta bien chiquita, así que atentos cuando volteen para que no se pasen como yo. Bueno, ahora a estacionar. Ya son las 8 y media, pero cuando entré a preguntar me dijeron que no había ningún problema, que haya llegado un poco tarde a la cita, así que todo bien. Ya estacioné y ahora tengo mi mascarilla y mi agüita y pues, no sé, tengo que buscar cómo subir a la parte de la clínica. Era mi primera vez visitando esta clínica, entonces no sabía muy bien a dónde ir, pero felizmente los guardias y las personas ahí fueron súper, súper buenas en explicarme exactamente dónde. Bueno, ya me registré y ahora me estamos dando al tercer piso para un examen preocupacional. Cuando llegué al tercer piso no sabía a dónde ir y había una señorita vestida de rojo que estaba caminando en los pasillos y que parecía que estaba como respondiendo preguntas, así que me acerqué a hablar con ella y me dijo que sí, tomo mis datos y que me siente a esperar. Me dijeron que como era mi primera vez tomándome un examen con ellos, tenían que abrir mi expediente o algo así. Y después de esperar un buen tiempo, me llamaron y me dieron este documento. Todas estas categorías son los exámenes, los estudios que me van a hacer. En el tercer piso fue el triaje médico, donde me pesaron, me dieron medidas y todo eso. Y también fue donde me hicieron la toma de muestra de sangre y de orina. Luego bajé al satano 3 para rayos X. Fue súper rápido, no tuve que esperar casi nada. Ya terminé lo de los rayos X y ahora voy a mi siguiente examen. Ahora me toca ir al cuarto piso para mi evaluación psicológica. El examen psicológico tiene dos partes, una parte escrita y una parte como entrevista. Terminé mi examen a las 10 y 51 y luego volví al tercer piso porque ahí es donde se va a llevar a cabo mi entrevista. Después de mi entrevista psicológica solo me faltaban dos exámenes, el oftalmológico y el odontograma, que también son acá en el tercer piso. Así que mientras me senté a esperar, escuché una conversación así de terror, sin querer. Acá estoy haciendo un paréntesis, grabé esto cuando llegué a casa porque pues cuando estaba esperando en la zona de que me atiendan, ahí había un montón de sillas y había un montón de personas sentadas. Yo no estaba con ambrífonos porque estaba esperando a que llamen mi nombre, así que estaba súper atenta. Y atrás mío habían tres chicos que estaban hablando entre ellos. No era mi intención escuchar su conversación, pero literal están hablando atrás mío, así que obvio voy a escuchar. Y en verdad lo que dijeron me dejó, o sea, en shock. Primero comenzaron a hablar de que querían ir a una conferencia relacionada estadística. No sé qué cosas estaban hablando, pero algo de conferencias que ojalá que sea en Brasil y no en Perú, no sé qué, no sé qué. Hasta ahí todo bien. Y entonces uno de ellos comenzó a hablar de certificados, de diplomas, de papeles, básicamente, que garanticen que has terminado un curso, una carrera, etcétera. Y comenzó a decir que le había pedido a una amiga que les pase el certificado de haber hecho no sé qué curso y no sé qué. Y que él, o sea, había cambiado su nombre. Básicamente que había falsificado algo para postular un trabajo. Y yo me quedé así como que, ¿qué? Y los otros dos amigos como que se estaban riendo. Y yo volteé, ¿no? Volteé y les dije, mira, espero que estés bromeando porque si no, wow, o sea, qué horrible. Y al amigo que estaba a su costado le dije, ¿sabes qué? Es un delito, ¿cierto? Y me dijeron, sí, o sea, como que se avergonzaron. Ya yo después me volteé y les dije, obviamente no fue mi intención escuchar tu conversación, pero estás hablando literal atrás mío, entonces obvio que lo escuché. Y me dijeron, sí, claro, sí, entendemos. Y me volteé y pues ahí sí, o sea, ya se estaban hablando bastante alto, se quedaron calladitos. Lo único que uno de los amigos dijo fue como que, sí, ahora están usando como códigos QR para verificar que es verdadero. Y los otros sí, jaja. Pero se rieron así como bajito y de ahí silencio. Y ya a los minutos los llamaron porque a uno de ellos les tocaba el examen médico. Si es que alguno de ellos en algún momento ve este video, espero de verdad que hayas estado bromeando porque si no, qué horror. O sea, qué horror. A mí me dio como asco, me dio hasta náuseas. En verdad fue como muy desagradable tener que escuchar eso y, o sea, qué tan corrupta está su conciencia para que lo puedan hablar libremente alrededor de un montón de personas. O sea, ni siquiera les da vergüenza y que sus dos amigos se lo celebren. Qué asco, en verdad. Ojalá que haya sido todo en broma. Eso es lo que quiero creer. Y ojalá que no sean ni docentes de la universidad, ni estudiantes. Espero que en verdad haya solo sido una broma y que maduren si es que ese haya sido el caso. Y si no, pues que los lugares donde postulen personas como esas que falsifican documentos, pues que se den cuenta. Nada, solo cierra paréntesis. Acaba quería comentar eso que escuché porque me quedé, en verdad, me quedé un poquito temblando hasta después. Como todos estábamos usando mascarillas, no recuerdo los rostros de esas personas que mencioné y 100% segura que no han salido en ninguno de los videos que he mostrado. Para distraer mi cerebro y mientras esperaba entre oftalmología y el odontograma, me puse a jugar un juego de Sudoku y luego otro juego y fue súper divertido. Así que recomiendo para este tipo de exámenes, como este examen médico, que hay un montón de tiempo de espera entre prueba y prueba, que se descarguen juegos, alguna película o algo para ver. Bueno, igual pueden usar redes sociales, no distraerse con TikTok. Cuando terminaron todos los exámenes, tenía la fichita llena de firmas y bueno, luego lo dejas en la parte de admisión en el tercer piso. Otra vez tienes que esperar hasta que te llamen, así que por mientras jugué un jueguito de Sudoku y pude jugar una partida completa. Y listo, luego te dan la declaración jurada y terminaste. Son las 12 y 10 y por fin terminé el examen médico. Ahora, bueno, voy a bajar al sótano para poder ir con mi carrito e irme a casa. Ahora estoy en el ascensor, hola. Y bueno, voy bajando porque dejé mi carro en el estacionamiento y ya me voy a casita. Bueno, hoy estoy en mi carro. En verdad, me amoró bastante el examen médico. Llegué como a las 8 y 15, 8 y 20, pero comenzó el examen médico a las 8 y 40, 45. Son como las 12 y 15 casi, entonces como 4 horas. Pero bueno, es normal porque había un montón de gente, no solo docentes, sino también estudiantes. Y sí, me dijeron que todo bien. Los exámenes que me hicieron, algunos de sangre y de orina, ya me los darán luego. Espero que todo bien también. La puerta de entrada y salida de la cochera es bien chiquitita, como puedes ver. Pero salí y todo bien. Y en la Panamericana Norte había un montón de tráfico de norte a sur. Pero llegué a casa todo súper bien. ¡Chau!